Genio Music De una pulgada Y el espesor es calibre como 16, algo así Y me sirve para colocarle estas pestañas al disipador Para tratar de darle un poquito de mejor acabado a este amplificador Y con estos remaches que llaman por acá o remaches spot Y algunos tornillos, pues los estoy colocando en el disipador Y vamos a iniciar la instalación de los transistores en los disipadores Porque vamos a armar este amplificador casero Que hemos iniciado desde la parte de la construcción del casis Que también es casero Hemos organizado así los disipadores Buscando una mejor presentación de este amplificador Ustedes saben que uno en su trabajo Pues cada día debe superarse un poquito más Y mejorar la calidad del trabajo Y el sueño mío es hacer un amplificador que realmente quede óptimo Y que sea bien organizado Fíjense ustedes como van quedando ya los transistores en el disipador Ahora vamos a colocarle una baquela que he cortado específicamente para esto Esta baquela, la parte de, la parte de cubrizada Yo veo que la mayoría de las personas que arman los amplificadores la colocan así O sea, hacia adentro Yo en este caso la voy a colocar hacia afuera Para que se vea el proceso Porque eso es lo que realmente pues yo quiero que Todas las personas que les gusta esto del audio Pues vean bien el proceso Y puedan diseñar también en forma práctica Estos amplificadores caseros que realmente pues Son fáciles de armar, de hacer, de construir y de diseñar Fíjense ustedes ahí estamos ya soldando los transistores en la baquela Como les decía La he colocado con la parte cubrizada hacia afuera Con el fin de que se vea Que se aprecie Cómo van Cómo van conectados los transistores Cómo van conectadas las resistencias Y cómo queda finalmente La instalación de esta torre de transistores De nuestro amplificador casero Hay que utilizar un buen estaño Porque para que la soldadura quede óptima Pues hay que comprar un estaño de buena calidad Ahí estamos ya colocando las resistencias Que lleva esta resistencia de 0.47 ohmios a 5 vatios Generalmente es la que se utiliza más Para este tipo de amplificadores caseros Es la más común en el mercado Fíjense ustedes cómo nos ha quedado esta torre de transistores Bastante Organizada Y pues Ya vamos a proceder a instalar la tarjeta Primero vamos a fabricarla Porque la tarjeta también la tenemos La tenemos sin armar Ahí está, ahí vamos Aquí están las baquelas que he cortado Para este amplificador Estas baquelas yo no las tengo En el dibujo Yo no las tengo marcadas Me toca hacer todo ese proceso Para que Se aprecie mejor el trabajo Y para que de pronto Si alguno de nuestros seguidores Quiere aprender a hacerla Pues con mucho gusto Más adelante estaré montando El video preciso De esta De esta tarjeta Driver Que es muy sencilla realmente Pero es muy Efectiva Al momento de utilizar El audio En estos amplificadores Nos da una Gama de audio Bastante Excelente Entonces ahí estamos ya Perforando La baquela Para instalarle Los Componentes Ahí está Una broca De uno De uno De un dieciséis Es esa broquita Que estamos utilizando Ahí de un dieciséis Para hacer los Orificios Donde se van Instalando los componentes De la baquela Para esta clase De De tarjeta Driver Siempre me gusta Utilizar Componentes De buena calidad En este caso Pues los transistores Son He tratado De buscar Ahí en el almacén O En la tienda Electrónica Los componentes De la mejor Calidad Los transistores Son de la Dice Que son de la Marca Pibi O Pibay En México Dicen Pibi Saludo a todos Nuestros hermanos Mexicanos Un abrazo Que siempre Sigue nuestro canal Y son Transistores De muy buena Calidad Esto Nos da Una característica Muy importante Al momento De armar Nuestros Amplificadores Y es que Este va a confiar Plenamente En la Tarjeta Driver Que está Utilizando Porque Le va a Colocar Componentes De buena Calidad Bueno Ahí estamos Ya Soldando Los componentes En la Tarjeta Siempre Me gusta En mis Amplificadores Caseros Hacer La Tarjeta Cuando Hago Un Amplificador Me siento Realmente Muy bien Cuando realizo Yo mismo El armado De la Tarjeta Porque Realmente Pues Es Muy emocionante Al momento De De Conectar La tarjeta Y ver Que está Funcionando Eso realmente Es Es Se siente Genial Dicen 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 las Enseñanzas Que Nada Mejor Para Una Persona O Técnico De Electrónica Que Fabricar Sus Propios Equipos Es Una Una Un concepto Que Que lo ha Aplicado Bastante En mi vida Y me ha Dado Buen Resultado Y Realmente Pues Es Muy Gratificante Uno Poder Fabricar Un Amplificador Casero Y Que Uno De Estos Amplificadores Que uno Fabrica Uno Lo Compare Con Un Amplificador De Marca De Alta Gama Y Uno Dice Bueno Estamos Bien Porque Le Compite Entonces Eso Es Realmente Gratificante Ahí Estamos Ya Terminando De Tarjeta Driver Ahí Están Los Transistores Que Utilizamos Siempre De Este Encalculado De La Marca Pibay Que Son Muy Buenas Bueno Esto Porque Estas Son Tarjetas Que La Vamos A Utilizar Con Un Voltaje Bastante Fuerte En Este Caso 85 85 85 Voltios Menos 85 Voltios Más Entonces Cuando Se Va A Utilizar Un Voltaje Menor Pues Se Pueden Colocar Un Transistores Más Más Digamos De Menos De Menos Bueno Digamos Un Poquito De Menos Calidad Entonces Pero En Este Caso En Este Caso Queremos Que El Amplificador Nos Quede De La Mejor Manera Entonces Vamos A Utilizar Unos Transistores De La Marca Pibay Que Pues Son Realmente Muy Buenos Y Nos Dan Una Nos Garantizan Nos Garantizan Que Esta Tarjeta Driver Va A Funcionar Super Bien Ahí Estamos Ya Culminando La Colocación De Los Transistores Estamos Soldando Los Terminales Del Transistor En La Tarjeta Siempre Le echamos Un Poquito De Soldadura Bastante Holgada Para Que Queden Bien Soldados Queda Un Poquito Ordinaria La Tarjeta Por La Parte De La Soldadura Pero Eso Es Muy Importante Porque Los Componentes Quedan Bien Soldados Y Muy Difícilmente Se Desprenden Ya Están Listas Las Tarjetas Ahora Procedemos A Lavarlas Con Un Disolvente Para Eliminarles Todo El Residuo De Flux Que Le Queda O De Estaño Y Así Poder Instalarlas En Nuestro Amplificador Bueno Ya Instalamos Las Tarjetas En Nuestro Amplificador Así Nos Quedó Fíjense Ustedes Se Ve Bastante Organizado Este Amplificador Ahí Está Vamos A Mostrarles Bien Como Nos Quedó Ya Todo Está Instalado Así Quedaron Las Tarjetas Así Quedaron Los Transcriptores Estos Disipadores Todavía Le Quedaron Puestos Para Colocarle Más Transcriptores En Caso De Que Uno Quiera Ampliar Un Poco Este Amplificador Se Pueda Hacer Y Vamos A Realizar La Prueba De Audio De Este Amplificador Casero En Cual Hemos Compartido Esta Experiencia Con Todos Nuestros Seguidores Gracias A Toda La Gente que Nos Apoya Que Apoya Nuestro Trabajo Canal De Youtube Gracias A Toda La Gente Que También Comparte Experiencias Con Nosotros Vamos A La Prueba De Audio De Este Amplificador Trabajos 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 Bueno amigos, así nos ha quedado este proyecto de este amplificador casero Quiero agradecer a todas las personas que se suscriben a nuestro canal Gracias a sus comentarios, gracias por su like Espero que sigan con nosotros